Mira mamacita, este sobre es tuyo, cómprate lo que quieras Muchas gracias don Oscar, la verdad lo aprecio mucho Bueno, espera mi llamada cuando quiera volver a verte Claro don Oscar, estaré atenta a tu llamada Bueno mijita, yo ya me voy, por favor me cierras bien cuando te vayas Bueno señor, que esté muy bien A ver, ¿cómo le fue? Mira mamá, eso fue lo que me dio don Oscar, yo creo que es suficiente para el mes Pues creo que esto servirá de algo, pero necesitamos más Ay mamá, déjeme descansar así sea unos días ¿Descansar? Aquí lo que necesitamos es plata mija ¿O cómo cree que me voy a dar mis gustos? Bueno, nuestros gustos Ay bueno mamá, está bien Eso me gusta, juiciosita Ay entonces Oscar, tengo que ir al baño Bueno mijita, después, pero no te demores y espero verte como me gusta Amor, perdóname, pero en estos momentos ando muy ocupada y no te puedo hablar Amor, ¿cómo así? Yo ya llevo mucho tiempo sin saber de ti Ay amor, pero tú sabes como es mi mamá Ajá, por eso no pude hablar contigo, en este momento estoy haciendo el informe en el banco Te hablo luego Carolina, te estás demorando demasiado Sí, hola Oscar, ya voy Ay amiga, no sé cuánto más voy a aguantar esto Ay amiga, tú ya estás muy grande, te puedes ir de la casa Pues sí, pero yo no puedo dejar sola a mi mamá, ella necesita de mí y el dinero Amiga, pues que trabaje ella, ¿tú por qué te tienes que acostar con hombres por plata? Amiga, ese es el único ingreso que tenemos, además ella nunca ha trabajado Entonces te piensas dañar tu juventud por algo que te causa daño Ni sé para qué le cuento las cosas, en vez de apoyarme me criticas Chao, más bien Hola Don Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Carolinita, te quiero ver hoy Don Oscar, déjeme, ahora le escribo y le aviso ¿Por qué tanta sequedad con Don Oscar? No ve que gracias a él tenemos el dinerito para lo que tenemos Má, yo ya le dije que quería descansar unos días Yo lo que necesito, mija, es que produzca Pero má Pero nada Se me arregla y se va Y eso sí, se me porta bien cariñosita con Don Oscar Caro, espera un momento, necesito decirte algo Sí, dígame, ¿quiere algo en especial? Ven, siéntate aquí a este lado Yo sé que la forma en que nos conocimos no fue la mejor Pero quiero decirte que me he estado enamorando de ti Todas las noches pienso en ti antes de dormirme Amo cada momento que estoy a tu lado Por eso quiero vivirlo todos los días de mi vida ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué es esto? ¿Usted qué está haciendo? Yo mejor me voy Carolina, ¿qué le pasó? ¿Usted por qué está tan temprano aquí? Mamá, ese señor está loco, me pidió matrimonio ¿Cómo? ¿Y qué pasó? Me imagino que le habrá dicho que sí Mamá, ¿cómo se le ocurre? Yo a ese tipo ni lo quiero Ay, Carolina Ese viejo está por estirar la pata Y nos vamos a quedar con su dinero Sus casas Ay, y con esa finca que él tiene Él me da asco, mamá Yo a él no lo quiero ¿Y a usted quién le dijo que para eso se necesita amor? A nosotras lo único que nos interesa es el dinero, mija Eso le interesará a usted, pero a mí no Amor, ¿pero qué haces acá? Solo quería saber cómo estabas, hace mucho tiempo no sé de ti No, pero entonces vayámonos para otro lugar Usted sabe cómo se pone mi mamá cuando lo ven ¿Usted para dónde va? No señorita, usted no se mueve de aquí Y usted Felipe, quiero que se largue de aquí No quiero que siga molestando a Carolina Discúlpeme doña Sonia, yo solo quería visitar a Carolina Pero no se preocupe, yo ya me voy Sí, mejor, no vuelva por acá Ella no lo necesita Además se va a casar No se preocupe, yo ya me voy Mamá, te tengo que contar algo Ay Carolina, no me diga que eso es cierto Sí mamá, llevo varios días de retraso Por eso me la tuve que hacer Este hijo es de don Oscar Mire Carolina, yo aquí no voy a estar criando muchachitos Así que lárguese para donde don Oscar Para que él se haga cargo de eso Mamá, pero cómo me vas a obligar a estar con ese señor Así como no se cuidó Que ese muchachito le sirva para que se casen más rápido Y llámelo Que hace días que no lo hace Hola, buenas ¿Se encuentra don Oscar? ¿Para qué lo necesita? Ah, es para darle un saludo Somos muy buenos amigos Niña, ¿cómo le digo? Yo soy el sobrino de Oscar Vine a visitarlo y... Los forenses dicen que falleció ese día Permiso, por favor No, 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 no Carolina, ¿para dónde vas? No, mi mamá me echó de la casa Y ni siquiera me dejó sacar mis cosas Como así, cuéntame Sí, te voy a contar No me digas que... Sí, estoy embarazada Pero hay algo más que te tengo que contar Entiendo que te vayas Pero discúlpame No tienes por qué disculparte No es culpa tuya Además, no estás sola Ay, por Dios, Carolina La he estado buscando por todas partes Ya me enteré lo de don Oscar ¿Qué quiere, mamá? ¿Para qué me necesita? No, pues que me vea echado de la casa Ay, ya olvídate de eso No ve que ya sé a quién meterle a ese muchachito Le tengo un nuevo cliente Espere un momento, doña Sonia No entiendo por qué Carolina Tiene que pasar por esta situación Además, ella es su hija No entiendo por qué tiene que forzarla a hacer esas cosas Si le tiene un poquito de amor y respeto Déjela en paz Además, ella me tiene a mí Ja, mi gran aeste atrevido A mí no me dirija la palabra Más bien, vámonos, Carolina No, mamá No me voy a ir para ningún lado con usted Ya me cansé de ese juego suyo Ay, ya cállese Usted no sabe lo que dice No ve que ya le solucioné ese problemita Ya le dije que no Y si tanto quiere el dinero Pues entonces trabájelo usted Y consígaselo Pero a mí no me meta más en ese juego Ay, vámonos Ya la escuchó Lárguese Ay No te quedes en un lugar Donde te obligan a hacer algo que no quieres Nunca estás sola La vida siempre te va colocando personas en tu camino Que serán un apoyo Para sobrellevar todas las situaciones difíciles Que se te puedan presentar Recuerda que Dios nunca te va a abandonar Solo confía